¿Preparado para las noticias más interesantes? No esperes más, aquí llega Game News. ¿Quieres ampliar tu catálogo de videojuegos por poco dinero? Capcom te ofrece sus nuevas rebajas en su nuevo Humble Bundle. Los jugadores podrán obtener títulos a muy bajo precio, entre los que se incluyen sagas de la compañía tan conocidas como Dead Rising, Resident Evil o Devil May Cry. De esta manera podemos obtener títulos a precios rebajados mientras ayudamos a causas solidarias. No dejes escapar esta oportunidad. El regreso de Crash Bandicoot a nuestras consolas supuso todo un reencuentro para los jugadores más nostálgicos. El creciente éxito de este título ha dado pie a que los jugadores deseen ver más títulos de PlayStation 1 remasterizados en la actual generación. ¿Podríamos ver el regreso de Spyro en esta generación? Insomniac se ha pronunciado y ha declarado que Activision es la propietaria directa de los derechos de Spyro, por lo que las decisiones en torno a sus posibles futuros juegos es decisión de ella. ¿Volveremos a tomar el control de nuestro dragón morado favorito algún día? Mafia 3 continúa ampliando su modo historia con la salida de sus expansiones. Los jugadores podrán disfrutar el próximo 25 de julio de su tercer paquete de contenido descargable. Signs of the Times nos trae una trama oscura en la que debemos explorar el lado más oscuro de The Ensanglante, una secta religiosa vinculada al mundo de las drogas y los estimulantes de la mano del protagonista. ¿Preparados para regresar a la nueva Orléans de los años 60? Terminamos el Game News de hoy con las declaraciones de Warren Spector. El creador de Deus Ex ha declarado como ve la industria de los videojuegos actualmente. Spector cree que los títulos AAA han evolucionado muy poco en cuanto a jugabilidad se refiere. Opina que las únicas mejoras que se han producido han sido en los gráficos, afirmando que los desarrolladores no innovan por miedo a perder ingresos. Para el creador, los únicos que han mejorado durante la pasada década fueron los indies, puesto que sus responsables no paran de innovar y mejorar la calidad de sus títulos. Y hasta aquí el Game News de hoy. No olvides darle a like, comentar y suscribiros para más vídeos como estos. Gracias.